Hola gente, yo soy Sofía. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Bueno, yo me encuentro crotísima. No soy un ser humano. Hoy es sábado, me acabo de levantar. Voy a ir y desayuné, pero aprendí el serum porque es el instinto youtuber. Hoy tengo un casamiento. Vuelve y arreglate conmigo y de un casamiento sea otra sección que nunca hicimos. Pero nunca grabé un casamiento. Me parece que no. Así que bueno, si no estoy metiendo la pata nunca grabé un casamiento y se los quiero grabar para hoy. Entrando en contexto, tengo el casamiento de la prima y mi papá. Así que bueno, es un montón. No tengo un casamiento inaugural de 2018-2019, así que es como todo nuevo para mí. No la voy a hacer muy larga, les voy a estar mostrando todo el proceso que hago de la mañana y de la tarde. Esta es mi hija preciosa. Para desayunar mi serum re tranquilo, me puse un poquito de granolas, copos sin azúcar y banana abajo. Prueben el yogur con banana que es una delicia. Voy a intentar a ponerla por décima vez, literalmente en 200.000 años. Y intentar a mirar una serie que quiero ver. Que son la familia Grapo o algo así. La otra vez es una familia que se ve que mantiene un nivel de vida caro. Pero eso es porque secuestra a familias con dinero y pide una recompensa para liberarlos. Cosas así. Entonces está re interesante, me pareció. Re interesante la película, la serie, va. Pero bueno, nunca tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy estudiando full. Tengo 17.000 pruebas para la escuela. Así que bueno, vamos a intentar de mirarla. Igual estaba pronosticada la lluvia, pero bueno, esperemos que después pare. El pelo, señores, el pelo. Acá andamos probando peinados para el casamiento. Son dos trencitas con glitter como dobladitas, trenzadas. Con una colita alta acá, los dos mechoncitos. Y atrás queda como colita alta. ¿Ven? Lo mejor de esto es el proceso de sacarse de los pelo. ¿Qué es esto? Ay, es un desastre. Bueno, yo así como estoy... Así como estoy yo me voy a bañar. Porque es un desastre esto. Me voy a bañar y después sigo con las demás cosas que tengo que hacer a la mañana. Les comento que tengo la uña de los pies pintada de negro. Y tengo un problema. Me las tengo que pintar en un color tipo blanco o cremita. Porque me voy a poner unos zapatos dorados. Voy a usar por segunda vez en mi vida los zapatos de mis 15. Ustedes ya lo van a ver más adelante en el video. Les voy a mostrar el vestido que me voy a poner. El vestido me lo prestó mi amiga Nati. Realmente me recontra salvo. Así que gracias, reina. Igualmente le voy a tener que hacer una modificación. Vale, no voy a coser una valla. Porque claro, esto en realidad es sin corpiño. Les muestro. Esta es la parte de adelante. Y esta es la parte de atrás. Mirá que es la parte de atrás. Qué divina que es. La verdad es que me iba a poner con zapatos negros. Pero dije, estoy harta de usar siempre los mismos zapatos negros. O me compro otro y gasto plata. O pienso una estrategia. Me acordé lo de mis 15. Realmente. Queda muy bien el dorado con el negro. Pero bueno, obviamente por ejemplo collares. No me puedo poner un collar blanco. Porque ya es mucho. Los aritos blancos solamente. No, mi collares dorados no tengo. Pero ahora no se me ocurre que pueda verme acá. Pero nada. Le voy a coser una malla que tengo. Tipo solamente la parte de acá. Porque nada, me siento insegura sin corpiño. Así que eso. Ahí quedaron divas, divas. Me las pinté con este esmalte que es re parecido. Creo que lo había usado. Creo que me lo había comprado. Si no, estoy como reviviendo mis 15. Creo que me lo había comprado para los zapatos específicamente de mi vestido. Recién terminé de lavar toda mi brocha. O sea, no sé ni qué me voy a hacer. Pero bueno, para tenerlas limpias. Porque después sale cualquier color o si no. Siempre que tenemos algo, al mediodía comemos tranqui. Así que ensalada de huevo y zanahoria. Torrejitas de arroz. Y milanesas de berenjena. Recién termino de comer. Ahora me voy a planchar el pelo. Y como voy a irme a dormir, aunque sea un horito y media a la siesta. Se va como que aplacar bastante. Les digo, no les conté. Yo mañana es que tengo todo el día para dormir. Después no. Yo a las 12 del mediodía tengo un pedaño de mi tío. Yo estoy re cansada. Pero bueno, entonces nada. Intento dormir aunque hice un poquito la siesta. Pero antes me voy a planchar. Me acabo de levantar de la siesta. Estoy cagando los dientes acá porque estaba muy ocupado. En fin, son las 3 y media. A las 7 nos pasan a buscar. Así que yo ya arranco primero por el maquillaje. Lo esencial es si el peinado sale mal. Ya puede si el maquillaje sale mal. Está todo mal. Entonces me voy a irme a buscar un transporte. Nos esperan en la iglesia. Y después nos espera y nos lleva al salón. Ok. Primero les paso a mostrar el maquillaje que elegí. Que es este. Evité los tonos marrones y todo ese tipo de colores. Porque casi me rompo la lente. Siempre me olvidé de sacármelos. Porque como ya en sí el vestido es negro. Ya hay color. Porque me va a poner ese glitter acá. Los zapatos dorados. Viste. Meterle un color más. Así que bueno. El maquillaje va a ser bastante tranquilo. Como saben yo siempre arranco primero por el ojo y después por la cara. Yo me siento que arranca primero por la cara. No sé. A mí no se me hace cómodo. Porque las sombras largan polvo. Y se te mancha todo acá. Por lo menos a mí porque soy un desastre. Así que bueno. Empecemos con el maquillaje. Para mí es esencial. Porque las sombras si no le sacas todo el provecho que le tenés que sacar. Siempre aplica en base. Así se intensifican los colores. Primero arranco con un marroncito para marcar la cuenca del ojo. Quería probar ese truco de TikTok de que con el arqueador se podía marcar. Pero la verdad no me sirvió mucho. Prefiero hacerlo yo misma sin nada. Es medio incómodo. Para que no contraste tanto pongo un color marroncito un poquito más claro que el que puse en la cuenca. Lo pongo en el arco del ojo para que quede más difuminado. Ni siquiera entrando al párpado ya le mandé más power con los colores. Porque la idea es que se intensifique y quede bien oscuro. Y ya después apliqué un marrón bien oscuro para hacer la transición al negro. Miren cómo queda. Ya es re oscuro. Cuánta cara de felicidad. Pasé al negro para arrancar ya con el párpado. El negro es un tema porque es un color que si la arruinás es medio complicado de arreglarla. Es un color muy oscuro. Lo fui iluminando para adentro y después apliqué base para corregir y aplicar los otros colores en el medio. Yo creo que en el fondo puede tener algún error que otro. Pero la verdad siendo que me quedó bien. Creo que cumplí lo que quería. Así que bueno. Ya me hice la cara a los labios. La verdad creo que no me los voy a pintar. O sea, me los pinto de un color medio marroncito. Porque se va a salir y encima es como que muy guau ya. Y bueno, vamos a hacerlo del pelo y les voy a mostrar como lo hago. Bueno, lo primero es opcional. Pero yo me decidí dejar dos mechoncitos adelante porque me hace sentir más segura. No me gusta tener la cara tan despejada. Lo tengo con una gomita para que no molestara mientras. Van a agarrar un cuadradito de pelo. Los pelitos chiquitos no los agarren. Porque cuando hacen la trenza después se terminan saliendo. Y bueno, empiezan a trencita, trencita, trencita. Y esto lo repiten de los dos lados. Van a agarrar pelo para hacerse una colita desde donde empieza o termina la oreja. Yo dejé pelitos afuera porque no me gusta tenerlas descubiertas. Y después van a hacerse una colita normal. Lo más alta posible porque yo quería seguir dándole vueltas para asegurarlo. Pero pobrecita la colita no daba más. Hacen una colita lo más alta posible. Y yo agarré un mechoncito de abajo. Y le hice como la vueltita para que no se vea la gomita del pelo. No sé si fue la mejor idea pero le agregué glitter a las trencitas. Y después las até. Más o menos donde terminaba ya, donde quedaba pelo suelto. Las van a como dar vuelta. Y esto lo tienen que pasar por la colita del pelo. Lo que me costó, amigo. Miren todo lo que lidié. Ahí se había arrancado a putear porque no me estaba quedando. Se me estaba desarmando todo y en un estrés. Bueno, así quedamos hasta ahora. La verdad que el pelo está precioso. Esperemos que ahora sí restemos. Lo que sigue es cuando me cambien a regalar el cosito del vestido. Y ya está. Tendré la puerta, me rompé. Chicos, estoy grabando. Estoy grabando. A vos te parece justo ahora intrometerte en mi camino. Bueno, gente. Así estoy. Estoy divina. La Lucy se puso un tipo monito que me habían mandado. Ahora se los voy a mostrar igual cómo le quedó porque está divina. Yo me iba a poner como un blazer cortito. Hay cosas para abrigarme. Hay cosas para abrigarme. Hay cosas para abrigarme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, hay que intentarlo porque quiero llegar a irme a dormir Así que vamos a intentar ver si se puede ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!